ForFangaming ahora está asociado con G2A, puedes adquirir juegos muy baratos con el link que te dejo en la descripción. ¡Cura! Hay un blanco, hay dos blancos, cuidado, va a curar ahí en el medio de ustedes. Hay Chris, hay Chris, hay Chris. Están atrás, estos están atrás. ¡Ojo! Vamos a nadar, eh. ¡Cura acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para la vía! ¡Están al lado, están al lado! ¡Ojo! Están con daño, están con daño. No les peleen, no les peleen. ¡Corre, corre, corre! Dale, que reviento. Que desperdicien el daño y luego le damos. Sí, sí, sí. Le tengo daño. ¿Querés subir acá? ¿A la janelita? ¡Aca le damos! Dale, dale, dale. ¡Para nada! ¡Oh, bueno! ¡Macanera, no? ¡Hijo de puta! ¡Ah, tienen todos los bichos ellos ahí! ¡Se van a re joder! Son tres, tienen todos los bichos, eh. ¡Vamos, dale! Cae, 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 cae! ¡Ay Rick, cae Rick! Esa incendia es mía. ¡No! Es divino este talento boludo. ¡Ah, cae el otro, cae el otro! Un en el piso Dale, voy Pero viste piti Moritelo Un en el piso Vamos, vamos Dale, vamos Abajo Sub, sub, sub Sí, piso del talento ese ya urgente Urgente Sí, 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 y para el mp7 más, boludo Lo que pasa es que me pegan con el stick Y me sacan de cosas, lo que sea Y no recarga, boludo Ahí viene, buenazo Cae, 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 cae Cayo, 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 cayo Va a caer de nuevo Va a caer de nuevo Voy por él Va a granada ahí Lo rolleo Ahí cura allá, a la izquierda No ves Tira un daño, tira un daño Reviento, reviento Va botiquín, va botiquín Cura, cura Ahí cura Cruzó uno por acá Cruzó uno para acá Yuri, Yuri Se fue, se fue multearon barde Cae, cae Cae, cae, cae Paso Romero, Romero, Romero industria Bien, bien, bien Rugeo, rugeo Rugeo, rudizadora Rugeo, Ben ítese Bien, buenísima muchachos, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, dejo a estación, dejo a estación, lo aviento. Me hace mal los botiquines, ¿no? Yo ando con un botiquín desde que terminó el manja. Yo estaba utilizando reflejos, letalidad, imperdonable. Yo tengo competencia, reflejos, letalidad y aptitud, me sacaría aptitud. Claro, claro. Sí, sí, yo ahora estoy con apresurado arriba, reflejos y con su letalidad. Lo bueno que tenés que tener solo DPS, podés meterle todo armas. Todo armas, sí. Tengo defensa. Dale, yo tengo que ver. Está muy, muy bueno. ¿Tú logramos de Anubis en alfa? ¿Eh? ¿Con alfa o con el Z amarillo? No, con el amarillo. Uh, en el alfa, qué rico, ¿eh? Opa, viene atrás. ¿Sí? Sí, se escucha el grito, tío. Sí, allá viene. Medio lejito. ¡Ojo! ¡Player, player, player! ¡El doministe! ¡Sigamos, sigamos, sigamos! Dale, dale, dale. ¡Sigamos para arriba! ¡Sigamos para arriba! ¡Sigamos para arriba! ¡Sigamos para arriba! Borralo, borralo, borralo. Borralo, borralo, borralo. Borralo, borralo, borralo. Borralo, borralo. Acá viene uno adelante, ¿eh? ¡Uy, tiro de defensa! ¡No puedo poner ninguna unidad, boludo! ¡Juri, Juri, Juri, Juri! Pongo la mía, pongo la mía. Este Juri es quebroso, ¿eh? ¡Cayó! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Un K4K! Hay dos subidos al camión. ¡Me están dando! ¡Tanco en azul, tango en azul! ¡Corren, corren, corren! ¡Corren a la vuelta! ¡Uy! ¡Me stickearon! ¡Dimo unidad acá! ¡Vamos, SIGIL! ¡Ay, los bichos! ¡Sí, sí, métanse en un lado del camión que no los agarra el bicho! ¡Tiro a verde porque me muero! ¡Dale, dale, tranquilo! ¡Te tiro, te tiro, Botiquín! ¡Eden, Eden, Eden! ¡Pero no! ¡Me sacuden para todos lados, boludo! ¡Omero, está pecado! ¡Omero, comunazo! ¡Vamos abajo, vamos abajo, gente! ¡Gente, gente! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Dale, dale! ¡Está balashe acá! ¡Dale! ¡Rajó, rajó! ¡Sigamos, sigamos para abajo, sigamos para abajo! ¡Uy! ¡Perdón que me desespere, sí! ¡Pero bueno! ¡Ojo a la escopeta, eh! ¡Yo tengo verde, cualquier cosa! ¡Uy! ¡Ojo a esa conducción, eh! ¡Te tiro a estación catch! ¿Venís muy atrás? ¡Avisame! ¡Ahí ya! ¡Oscurita ahí adelante! ¡No hay problema, man! ¡30, gente! ¡30, 30 segunditos! ¡Vamos arriba! ¿Cómo están ustedes de tiempo? ¡35! ¡Cachi! ¡Dicho! ¡30! ¿Cuántos, cachi? ¡50! ¡50! ¡50! ¡50! ¡WTF! ¡Uy! ¡Ojo, cachi! ¡Cachi! ¡Decime cuando rompo! ¡Decencio nadie! ¡Me viene dando a reventar! ¡Cuándo rompo, cachi! ¡Cobre! ¡Paso para atrás! ¡Listo! ¡Dale, cachi! ¡No, no, no! ¡Yo soy ilegal! ¡Voy a volver a pelear! ¡Jajaja! ¡Voy a volver a pelear 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 ¡Suscríbete!